Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis viciados y viciadas Estamos aquí de nuevo en Zombie Army Trilogy Estamos en la Biblioteca del Mal Esta misión que nos está costando unas pocas de partidas Unas partes, pero vale ¿Por qué empiezo desde aquí y no directamente con el gameplay? Porque casi siempre me pilla teniendo que matar zombies mientras voy hablando Así que prefería hacer la introducción tranquilamente Y vamos a ello Perfecto Ahí, vale, perfecto Vale, pues no recordaba exactamente dónde era y era desde el refugio Vale, o sea que podía haber hecho la introducción perfectamente desde ahí Vale Bueno, vamos con el revólver, la escopeta Si no me equivoco mal Vamos a abrir la puerta del refugio Vale Vale, creo que Empiezan a salir ya Van a empezar a salir ya seguro Vale Ya sé dónde tengo que ir, creo Creo que tenemos ya todas las piezas Buah, por subir el montículo Y va a ir moviendo la mira demasiado Vale, se supone que tenemos todas las piezas para abrir esta puerta Vale, o sea que ya Debería abrirse Lo que pasa es que ahora Como si lo viera Empieza un asedio Y tenemos que aguantar mientras se abre Vale Ostras, pues no O sea, no es aguantar a que se abra Si no va bien Aguantar a lo que pasa cuando se abre Vale, pues 9 2 Mierda Vale 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 Venga Menos mal que revólver Joder Vamos a entrar directamente Ostras Un nodo desmetralladora Mal, mal, mal Y me reventó Empezamos muy mal Pero muy, muy mal Muy jodidamente Vale, pero bueno Ya sabemos lo que nos espera Entonces, sabiendo eso Vamos a preparar La mina terrestre Y ya sabéis lo que vamos a hacer Vale, para empezar Vamos a quitar estos esqueletos que hay por aquí ¿Dónde eran? Míralos Vale Vamos a hacer un poquito de Churnorri Ya 2 2 de 1 Vamos a por este No nos vaya a dar el susto luego Vamos a por este también Parece que quiere escapar Ahí va Vamos Antes de abrir Vamos a poner las dos minas Vamos a poner una aquí Y una aquí Lo que vamos a hacer es que Primero abrimos Y nos venimos aquí Vale Mientras Vigilamos de que no nos venga ninguno A tocar los cojones Ahí Perfecto Vale Ahora Empezarán a reventar Vale Supongo que ya Ha reventado La mina Y que esos son todos los que Nos han muerto Hay que mirar de vez en cuando Por la espalda Vale Y va a reventar la mina Debería reservarla Un poquito No ha podido ser el caso Vale ¿Y dónde está El de la metralleta? Porque no le veo Le estoy viendo disparar Pero no le veo Vale Lo que vamos a hacer es irnos ahí Al fondo Vale Perfecto Vamos a subir aquí Yo creo que es la mejor opción Vale Y desde aquí Venga Vamos acá Vale Vale Nos van a venir más de uno Por aquí Seguro Hostia Y nos pegas desde ahí Vamos Vale Van a empezar a venir ya Por aquí Fijo Venga Este le quitamos En total Para ver el Bien De la metralleta Fuera Que es el que más Nos da por saco Siempre Ahí 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 Ah va Vale 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 Vamos a quitar un poco Las balas Las balas lentas La cámara lenta Porque si no Podemos estar aquí Un poquito De más Madre mía Es lo que pasa Cuando no le pones Ni ganas Ni ganas Ya para Para reventar A uno Nos hemos acostumbrado A los complicados O a las multitudes Vale Ya hemos llegado A un punto de control Vale 1-2 Seleccionaba por ti 3-4 Has abierto la puerta 5-6 Sigue el río Sticks 7-8 Ya es muy tarde Vale Esto es lo que En el capítulo anterior Nos decían Pero Ahora Todo con todo Vale ¿Qué pasa aquí? ¿Sigue repitiendo Una y otra vez? ¿O me parece a mí? Vale Esta puerta Se ha sellado Entonces No sé muy bien ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sí Para empezar Nos vamos a coger munición Toda la que podamos Vale Hasta ahí viene Pero Esto suena A mal rollo Mal rollero Total Venga Vale Ya empiezan a venir Vale Allí vienen también Va a la escalera Otro pico Esto es lo que tiene Vale Perfecto Vamos a Registrar un poco El cadáver Vale A ver ¿Qué pasa por aquí? Perfecto Parece que por aquí Nos podemos ir Vale Vamos a coger un poco De escopeta No Pensé que Reventaba A los dos puntos Y no Venga ahí Vale Vale Mina de tracción Vamos a ver un poquito Aquí tiene que haber Un lingote Un lingote Por aquí Escondido Seguro Entre estantería Y estantería Fijo ¿Qué hay? Los esqueletillos Vamos a matar Este A patadita Ala la cabeza Eh Vamos a registrar un poquito A ver si tiene algo Vale Vamos a pasar de ese Vale Buenas vistas Por aquí Si no Anda que si me caigo Desde aquí Desde esta altura Creo que no lo iba a contar Mucho Aquí se abrirán Las puertas de golpe Seguramente Y saldrán Zombies Seguro Me están quedando mal Me están quedando mal Vale Va a ser que no Vamos a matar a este Y a lo mejor Vale Que raro Que raro Que no se ha abierto Vale Pues vamos a A ver por aquí Si es que nos hemos quedado Algo atrás Esto es ya La biblioteca del mal ¿No? Se supone que esto Es la biblioteca Que da nombre a la misión Vale Perfecto Vamos concentrados Nos pueden empezar a salir En cualquier momento Y en cualquier momento Es ahora Vale Vale Ahí abajo hay dos Aquí hay uno Venga No tiene pinta De que haya mucha cosa Nada Ahí hay uno Vamos corriendo 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 Así por lo menos Así por lo menos munición Lo que si dice munición No gastamos Vale Esta caja parece Es el libro El libro de las almas Vale Perfecto Esto si tiene pinta Que se va a abrir Con esas estrellas Ahí Mal rollera Salga de la librería Eso ya mismo No me lo tienes que decir Dos veces Venga Eh 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 Corriendo Corriendo Vamos 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 Y si me tiro por ahí Me mataría ¿No? Grasio error Pone Guau 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 Vale Vamos a tirar Vale He puesto una mina No era mi intención Pero me viene bien Vale Perfecto Joder Con los que se arrastran Son duros estos bichos Eh Otro que se arrastraba Que se sigue ahí Muchachos Que ya se arrastran Que no vean Ahora están todos a saco Venga Venga Esto no se abre ¿No? Muy bien ¿Por dónde salimos aquí? Hay que buscar otra salida Muy bien Bueno Vámonos Vale A ver si por aquí se pusiera Vale 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 Por aquí Por aquí No No Por aquí No se puede A ver No Hay que buscar una salida Por aquí No tiene pinta No tiene pinta Estas eran las puertas Que yo decía Que se iban a abrir Y no se han abierto Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues así vamos Mal Venga Eso es persiguiéndome Y yo aquí Venga dando vueltas Si es que es así Claro Ahora que lo pienso Precisamente lo que tengo que hacer Es matarlos Esas puertas se abren Cuando matamos a todos los zombies No andas contra Ahora si Yo creo que ya se ha tenido que abrir Si Vale Venga vámonos Corriendo de aquí Vale Eso tiene mala pinta Elimina la horda Que guay una horda Con lo que me gustan a mi Las hordas Coña eh Coña Venga No me gustan nada las hordas Venga Guay Fíjese que hace ahí Eso se revientan tal como sale Vale Aquí hay niebla No puedo ir Vale Que cojones Tanto suicidando Aquí a Manta Vale O sea que Esos Bueno No me lo esperaba Así un poco raro eso Hay un Suicidio Colectivo Venga Reventados Vale Revienta Vale Ahí vienen Esqueletos Los esqueletos Ya Los tenía más miedo Antes Con eso de que Tienes que apuntarles Justo al corazón Para matarlos Desde que he descubierto La patadita esta Miedo Miedo Un poquito Es que es en plan de Venga Toma A ti Venga Ahora empezarán A venir más Vale Otra vez Los suicidios Más Pues nada ¿Esto qué es? Si con quedarme aquí ¿Qué problema hay? Al revés Si a lo mejor Se matan Incluso Algunos Que haya por ahí ¿No? ¿Vale? Aquí viene un esqueleto Pata pam Pata pim Vale Vienen unos pocos Pero Daros prisa ¿No? Un poquito de vida Venga Anda Encima me dan Me los tomo Tampoco En serio A ver Cuida No nos maten Ahora Los Los Kamigas Hacen esto Porque no Nos los estamos Tomando en serio Y lo mismo Aparece uno Al lado tuyo Y también está Vale Ahí están Aburrimiento No tendré que esperar A Que si tengo que esperar A que lleguen aquí Se vuelve aburrido Vale Ahí estoy viendo Uno Vale ¿Ves? Cuando era esto En plan de Venga Hay que dispararle Justo al corazón Que si no llegan A ti Y te revientan Pero vamos Desde que uso La patadita Madre mía No sé si es mejor Darle la patada Vale Punto de control Ha sido fácil Me esperaba otra cosa O si no hubieran sido Los esqueletos Y hubieran sido Los de Vale Todavía no ha terminado Bien ¿Ves? Los francotiradores Son peores Venga ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Vale Ahí hay uno Ahí hay dos Por lo menos Carlin Quieto 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Buah 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 Esto es peor Esto es peor Porque es que Con tanto francotirador No te da tiempo O sea es que no te da tiempo Luego encima saltan De un lado a otro Venga De un lado a otro Venga Ahora que pasa Venga Venga Uno a tomar por saco Venga Vámonos Venga Ahora Ahí Otro Que rabia Me cago Son timbankis Esto Pues nada A esperar A esperar A esperar A que se quieran Poner en un sitio Que pueda darles Porque como tenga Que ir persiguiéndolos En plan de Ahí Ahora si Venga Uno menos Creo que queda uno Venga Vale Ahí está Dios Ya he vuelto a saltar Que rabia me da Dale Ahí está Ese salta mucho Ese salta mucho No está ahí Eh 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 ¿Dónde ha ido? Vale Está allí Ya no está Este es un cabrón Mirale Toma por saco Ya hombre Saltarín de los huevos Ahí Ahora apunta a fumar Sin pulmones Venga Toma por saco Ha terminado Vienen más Vienen más Porque esa cruz No se ha desecho Ese A ver Que pasa aquí Esto ya me suena más A los que vienen corriendo Esta musiquita me mola Si no fuera Porque significan Problemas Venga 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 Uno menos Vamos a quitar estos tiempos Venga Vale Este es el que me jode a mi Pero a nivel Entremos Vamos Vamos Encima vienen aquí Los otros Vale Venga Que no quiero ni Ni molestarme Ni mucho Hijo de laca Que se arrima Vamos Hay que Hay que escapar De las rayetas Que no veas Vale Vamos a ir un punto alto Cuidado Vamos a ir aquí Venga Quien está aquí Vamos ¿Dónde estás? Buah 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 Ya está ahí Encima va a venir Nos toca pelota De los otros Venga Toma por saco Con la metralleta Fuera Lo tengo mejor Dios Cómo tiene la piel Venga Se ha muerto La cámara lenta Se merece un Oscar Wow 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 ¿Dónde vas? Amigate Venga Carga Aquí hay otro Ha sonado como otra metralleta Vale Vale Otra mierda Metralleta Cojonudamente mal Vamos así Venga Es que luego son duros De cojonis Pero vamos Pero vamos Duros En plan Bestia Parece que se ha atacado ahí un poco Vamos si lo aprovechamos Vamos Date vida Date brío Vamos Toma por saco ya hombre Ahí va Como entre Como sale Ahí Ahí Reventándole Bien Objetivo Completado Perfecto Venga A ver Que hay aquí ahora No Imposible No puede ser Ah O sea Hay que poner aquí El libro Vale Guay Bueno Lo han puesto fácil ¿No? Justo hay que ponerlo Enfrente de la biblioteca Vale Pues Hemos terminado la misión Con un tiempo de vídeo Perfecto Y En el próximo Misión nueva A ver que tal Pues nada Viciados y viciadas Suscribíos a mi canal Si no lo estáis Subo vídeos Todos los días Y mañana más Y mejor Todos los días I'm gonna make Something great That's my way ¡Gracias!